Esa persona a la que tanto creemos, esa persona a la que tanto necesitamos que quiera ir para nosotros, pues, simplemente empieza a alejarse, 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 pero pasa su grupo, y no puedes más que sentir la impotencia de esa persona que se descarga ante las manos, no hay absolutamente nada que pase en el técnico, que no dejan de ir, no dejan más nada de aceptarlo, y seguir adelante, con el corazón inmune, voy a preguntar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, bajenle al humo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escúchala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!